¡Fuerte ese aplauso para Charon! ¡Fuerte ese aplauso para Charon! ¡La reina, la diva! ¡No se escucha ese aplauso! ¡Fuerte ese aplauso para Charon! En el noveno aniversario de Onda Positiva 94.1 Vamos a ponerle... Creo que va al fondo primero, si no me equivoco Estamos esperando averigüenlo, si no va primero el fondo musical ahí Para poder ponerla Bueno, le cuento que hoy, como cierre el palo especial Vamos a poder compartir con ella, ¿no es cierto? Esta fiesta Gracias a todos los guayaquileños, ecuatorianos Que se encuentran aquí esta noche Y que se han portado a la altura Realmente con estas ganas, como se han portado hoy ¡Fuerte ese cigarrillo! Aquí está la señora, la chica estaba con su novio Y ahí toda la noche de un proceso, la felicito Gracias por haber venido, ¿verdad? Gracias a todos, también muchachos, amigos y panas ¡Señoras, señores! ¡Ahora venita! Un saludo al cumpleaños ¡Recibimos! ¡Señoras y señores! Aquí está Lechicera ¡Searo! ¡De Marinos! Tanta soledad, tanto silencio, no aguanta mi alma Tantas noches de insomnio, no puedo soportar Tanta soledad, tanto silencio, no vuelves a amarte Tanto frío, el corazón ya puede congelarse Y hasta los fríos, oscura la estrella, en mi corazón que se muera de pena Oye, poco, poco, porque no estás Y no te olvido, con el sabor de tus besos vivo En mi boca y eso es un martillo Tú te has ido, por favor, regresa Y no te olvido, me remuerdo y me muero por dentro Ya no aguanto este sufrimiento Si me escuchas, por favor, regresa Buenas noches, Guayaquil Y hasta los fríos, no vuelves a amarte Tanto frío, el corazón ya puede congelarse Y hasta los fríos, si tú no estás, es lo mismo que falta el aire Mi cuerpo no se acostumbra al calor de nadie Hace unos días es tu misteria Y mi corazón ya se muere de pena Oye, poco, 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 porque no estás Y no te olvido, con el sabor de tus besos vivo En mi boca y eso es un martillo Tú te has ido, por favor, regresa Y no te olvido, me remuerdo y me muero por dentro Ya no aguanto este sufrimiento Y me duele, que no estás, no seGH Y no te olvido, es el tulipines Y me duele, que no te olvido, où toi te hagas Y no te olvido, por favor, regresa ¡Gracias! ¡Gracias! Oiga, ¿cuántas solteras vinieron esa noche? Porque también les traje angelitos para las chicas. ¿Les gustan los angelitos? Escuche, ¿les gustan los angelitos flaquitos y riquitos como un chupetito? ¿O les gustan portachones, golosos y bonachones? ¿Cómo les gusta? ¿Flaquitos y riquitos? ¡Portachones, que agarre! Oiga, qué golosa. Pues, ¿qué les parece si nos presentamos y hacemos huya? Entonces, el primero. Él es flaquito pero riquito. Le gusta bajar bien profundito. Y si se portan bien, les hace cariñitos. Música maestra él es... ¡Mauri! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Flaquitos y riquitos! ¡Flaquitos y riquitos! ¡Aguanta! ¿Cuál de la música? ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las ganas? ¿Está que se arrebata? ¿Será que se arrebata? Entonces, les quiero presentar al otro. Él es goloso. Es como un oso. Sabroso, sabroso, sabroso. ¿Qué le pasa? ¿Cómo dice? ¿Qué le pasa? Oiga, sí. Después vengo yo. Yo soy nada más que una angelita. Le voy a regalar la camiseta así, pero nada más. Oiga, cuidado el lobo. Cuidado que sale el lobo. Yo vine de angelita, no de caperucita. Este lobo, Dios mío, me está haciendo dar miedo. Mejor me voy de este lado, ¿ya? Oiga, aquí poso bien. A ver. Oiga, como les decía, las solteras. Queremos traerle al oso goloso. Entonces, para todas las chicas, él es... ¡Jorge! ¡Jorge! ¿Sí, chicos! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Y no, 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 no! ¡Chicos! ¡Vale! 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 ¡Oiga, este chico! Se olvidó que ya mismo nos censuran, hombre. Por lo demás, que ahora nos toca bailar. ¿Quién hay? ¿Alguien quiere mi corazón? ¿Alguien quiere mi corazón? Bueno. A ver, póngame musiquita para sacarme el corazón. ¡Ven bailando! ¡Ven bailando! ¡Ven bailando! ¡Ven bailando! ¡Ven bailando! ¡Sola, salen! ¡Ven bailando! ¡Ven bailando! ¿Quién quiere mi corazón? ¿Estamos listos para entregar el corazón? Entonces. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se llama la santa? Carmita ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Usted también canta? ¿Lo hace mejor que Dallenberg? Puede ser A ver, a ver, yo le dije al más macho, ¿cómo es eso que puede ser? Bueno, sí ¿Cómo dice la niña? ¿Se va o se queda? Claro, pues no es cierto, ¿cómo es eso que puede ser? No, pues tiene que venir y decir, yo puedo con Dallenberg y con unos cuantos más Claro que puedo con Dallenberg Entra de nuevo, vaya Ahí viene, ahí viene Como ustedes, mi amigo, el más macho de Guayaquil Oiga, el lobo está terrible, oiga, agarren al lobo, no dejan trabajar, hombre Desconcentra, apagulla Oiga, ¿cómo se llama? Jean-Pierre Jean-Pierre Jean-Pierre, ¿usted también canta? Sí ¿Canta mejor que Dallenberg? Por supuesto ¿Cómo lo va a hacer a Dallenberg? ¿Lo va a hacer a Ñicos? Así es Vamos a ver si es verdad Amame, amame suavecito Amame suavecito Amigo, pegué la vuelta porque se lo come el lobo Qué horror, Dios mío Uno más macho, por Dios No hay No hay No hay No les dieron permiso a los machos hoy día Mejor bailemos Le regalo un póster después, mejor bailemos Música maestro Música maestro Música maestro Oh no hay Te lo Quando se las Wirkits la 수�ف ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver si resisten ya! ¡No se salieron, ah! ¡Qué golpe! ¡Vamos, voy aquí, palminos arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! Y dice, pedacitos de mi vida, pedacitos de mi vida, ¡古é! ¡Vamos, van, amigos! ¡Vamos, van, amigos! ¡Gracias! Siento un millón estrishot así, tenerte cerca de mí, y amables de venir. mis ojos son para quererte, son para adorarte, una eternidad mis ojos son para, son para, una eternidad te quiero tantos ojos de mi vida, ay mi amor, te quiero tantos ojos de mi vida, ay mi amor gracias, los queremos mucho y hasta la próxima gracias a la Onda Positiva, por siempre apoyar al talento nacional un aplauso para hoy no nos vamos a vivir nos queda mucho gracias a todos ustedes conmigo que si no, no me vayas a olvidar que si no, muero de soledad, ay amor, no, 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 no ¡Cincento a nosotros! ¡Somos ecuatorianos! ¡¿Cómo dicen? ¡Cincent! 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 ¡Nacias!